A los amigos se les cuenta Como a los dedos de las manos Uno por uno van a cuenta Y nunca más de diez pasamos A los amigos por amigos En todo trance les contamos Por eso amigos más que amigos Se les percibe como hermanos A los amigos en sus pasos No se les juzgan sus defectos Se les consuelen su fracaso Y se comparten sus aciertos A los amigos se les quiere Solo por ser nuestros amigos Cuando no cuenta lo que tiene Por lo que tuvo y ha perdido ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.